Hola, ¿qué tal? Soy José de Tecnova Amora, perdón, perdón, perdón. Hola, ¿qué tal? Soy Yareth y el día de hoy les traigo un unboxing sorpresa porque mágicamente, no, bueno, no mágicamente, pero me ha llegado un paquete. A ver, es este que tenemos aquí sobre la mesa. Ahí está. Es este paquetito que me ha llegado. La verdad, no sé qué sea. En este preciso instante lo voy a averiguar. Bueno, lo vamos a averiguar todos nosotros. juntos. Así que, pues, vamos a checarle a ver qué es que hay adentro y, pues, todo eso, ¿no? Vale. Bueno, lo primero que vamos a hacer es traer el chido. Es este que tenemos acá. Y, pues, voy a abrir esto. No sé si se abre lo feo o bonito. ¿Ustedes qué opinan, eh? Ahora, viene el momento de la verdad. ¡Uy! ¡Uy! ¡Órale! ¡Wow! Otro paquete. ¡Hermoso! ¡Hermoso! Aquí tiene una especie de bola. Ustedes lo pueden notar. Y adentro viene otro. Y adentro va a venir otro paquete, de seguro. Un consejo que yo les doy es... No, no tiene nada que ver, ¿no? Pero cuando utilizan un cúter o un cuchillito o algo así, siempre corten, digamos, para afuera de ustedes. O sea, no para adentro, para afuera. ¿Vale? ¿Qué es eso? Ya estoy ansioso. Dejemos otro paquetito adentro. ¿Ven? No me equivocaba. ¡Oh, miren! Y viene bien... Órale, bien cubierto. Híjole, ¿cómo voy a abrir esto? Bueno, ahorita, este lo dejamos para el final. A ver, tenemos aquí... ¡Ah, yeah! Me parece que es un porta-smartphone. Aquí lo voy a poder poner. ¡Oh, genial! A ver... ¡Uy, corto! Tiene demasiado filo. Tengan mucho, mucho cuidado cuando abran este tipo de cositas. A ver, aquí lo ponemos. Ahí está. Para que resalte. ¡Chulo! Yeah. Bueno, pero ya vieron. ¡Qué hermoso! Me hacía falta uno de estos, ¿eh? Yeah. No sé si... Bueno, pero... Si se alcanza a apreciar. ¡Hermoso! Continuamos con esto. ¡Oh, yeah! ¡Un flip cover! ¡Wow! Órale. La verdad está muy bonito. Bueno, le va a quedar grande. El mío es para un fable. Pero la verdad me agrada bastante. ¿Qué más tenemos por aquí? Tenemos una caja. Una caja gris. ¡Qué hermoso! Una batería. Una batería. Sí. ¿No? Ah, no. Es un portachicles. O... Ajá. Creo que sí. Portacigarrillos o algo así. Híjole. Yo no fumo, pero... Pues, ahí, a ver a quién... No, me lo voy a quedar, la verdad. Órale, está muy bonito, ¿eh? Me agrada bastante. ¡Qué bonito! A ver, ¿qué más, qué más? ¡Oh, y una bolsita! ¡Qué bonita! Ahí está. Ah, y falta todavía esto. De verdad, eso me estamos olvidando. Primero vamos a ver si no... Ahí ya tenemos nada acá. Ahora la voy a abrir bien feo, lo siento. Pero pues así es esto. ¡Qué chau! ¡Qué chau! ¡Vale, amigo! ¡Chan, chan, chan, chan! Y ahora sí. Después de tanto tiempo ahí, porque la verdad estaba bien protegida. Ya tenemos por fin aquí. ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! Oh, viene... Bueno, es una taza, obviamente, como ustedes pueden ver. Ahí está. Con su... Respectiva... ¡Oh! Genial, vean. Android KitKat. Así de ahí, con su respectivo portada... Pues sí, su portataza. Ahí, para ponerla así, hermoso. Ahí está. Órale, no, pues qué cordialísimo, eh. La verdad, me agradaron varias... Me agradó mucho este kit de cositas aquí que tenemos. La verdad, está muy genial. Así que, bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Espero, pues, yo, bueno, quería compartirles este tipo de cositas que me han traído así para que todos juntos lo viéramos. Y ya saben, bueno, no al mismo tiempo, porque obviamente este video lo voy a subir después, pero... Pues sí, también compartir el paquetito, las cositas que trae aquí, todo eso, me ha agradado bastante. Y en verdad, muchas gracias. Así que, bueno, todo lo que ustedes necesitan saber, está en la descripción, ¿vale? Sin más por el momento, nos estamos viendo en otro video. ¡Chaito! Por lo menos me voy a echar un cafecito. Tal vez no. Adiós.